Hola buenas, estamos en el Centro Deportivo de Hector Nieto, estamos al lunes 20 de septiembre y hoy nuestro amigo Pedro Herrero va a partir otro récord, que es una hora corriendo en la cinta de correr con una mochila y dentro de la mochila una bancuerna de 10 kilos. Así que nos vemos y mucho ánimo, Pedro. Muchas gracias, Superdiamante. Un honor y un placer como siempre. Récord número 37. Mi peso corporal 81 kilos. Más 10 kilos 91. Dos minutos. Récord de la hora. Estamos llegando. Un minuto. Hola amigos, estamos en el Centro Deportivo de Hector Nieto y nuestro amigo Pedro Herrero ha batido su récord número 37. Enhorabuena, Pedro. Muchísimas gracias, Superdiamante.